Hola, buenos días. Hola, buen día. Buen día a todos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día. A ver si tengo silencio, sí. Hola. Tengo por un lado la computadora, por otro lado el teléfono. Hola, Matilde. Hola. Buenos días a todos. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Hola, Adrián. Buen día. Hola, Mery. Hola, buen día. Hola, Pachi. ¿Cómo va? Hola, María Alejandra. Buen día. Buen día, buen día. ¿Se van sumando? Sí, ya somos 20. No sé si, Emilia, querés compartir el, iniciar ya el Power, mientras nos vamos a ponerla, digamos, compartir la imagen. ¿Puede ser? ¿A Julia también se sumó? Sí. Sale, ahora ya lo comparto. Empezamos así, como muy puntuales. Es 10.03. Buen día. No, digo, poner la pantalla. Vamos a procurar. Para probar la pantalla. Cuando pongamos la pantalla. Esperamos unos minutitos, me parece. Esperamos. Vamos a procurar cerrar los micrófonos. Alguno está con el café viniendo todavía. Yo estoy con el matecito acá, ¿eh? No, por eso. Vamos a verlo un ratito. Sí, sí. A las 15 empezamos. Hola, buen día. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está, Alexis? Muy bien, gracias. Buen día. Buen día. Adrián, ¿estás por ahí? Sí, estás. ¿Bernardo? Sí, sí, estoy. Sí, acá estoy. Bernardo también. ¿Sos el segundo, Bernardo? Sí. Laura y Seba. Estás, Laura. Ya te vi. Yo también. Sí, Seba también. Lionel, ¿está? ¿O Mario? Sí. Sí, sí están. Creo que lo vi a... Ah, sí, ahí lo vi a Lionel. Mariano, Mariano también está. Belén, ¿estás? Belén, bien. Belén entró hace un ratito. Bien. ¿Lucio? Recién está entrando. Bueno, bien. Después, en mi tocalla, Irene. Sí, también está ahí. La tocalla, ¿dónde está? Bueno, bien. Ahí está. Lorena, ¿estás? Lore. ¿Lore? Lore, ¿no está? Me parece que no. A ver, voy revisándome. Matilde, activemos WhatsApp y preguntemos. Lorena está, está presente. Ah, perfecto. ¿Tiene micrófono apagado? Lorena. Sí, sí. Sí, está. Lore. A ver, ahora le doy. Bueno, ¿alguien me puede decir? Sí, se ve bien. Sí, estamos bien. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, Lorena está entonces. Después del reglamento de edificación, vas a entrar vos, Matilde. Sí, sí. Voy a explicar un poquito. Después, Mario está, de deportes y turismo. No lo vi todavía. Mario no llegó. ¿Y Victoria llegó? Sí, ahí está Victoria. Victoria Bufa, sí. Bien, entonces, siendo las 10.06, empezamos nuestra reunión. ¡Ay, qué puntualidad! ¡Guau! No, no se enojen porque empezamos tan temprano, pero sabemos que nos va a llevar tiempo y no quisiéramos ocupar más de estas dos horas que nos fijamos. Lo primero, agradecerle, Irene, Emilia y yo, que estén presentes un sábado. Seguramente va a haber algunos errores en esta primera reunión, pero esperemos poder ir ajustándolos y ir mejorando. Sabemos que es una época difícil para reunirnos, que sería mucho mejor estar presentes y poder vernos mejor. Quizá hay algunos que nos vamos a conocer este año, pero bueno, les recuerdo cuál es el objetivo de esta reunión. Un poco es poner en común lo que cada comisión se ha propuesto, pedimos, se acuerdan, metas chiquitas, concretas, para poder lograrlas en lo que va de este año, que van a ser muy pocos meses. La idea es que estas reuniones, se acuerdan, se repitan los primeros sábados de cada mes, o sea que lleguemos a tener una el primer sábado de octubre y otra el primer sábado de noviembre. Y ver también allí cómo esas metas que cada grupo se propuso van avanzando. Y bueno, también vemos que es una oportunidad de un intercambio entre los grupos. Vamos a ver que hay algunos temas de esta primera reunión que se superponen y que pueden ser temas de articulación o de trabajo conjunto entre las distintas comisiones. Y que bueno, siempre están con el objetivo de que sea no solo más efectivo hacia el interior del colegio, el trabajo de cada una de las comisiones, sino también en el caso en que la comisión se lo proponga hacia la comunidad o hacia los organismos o los gobiernos locales, en el caso de algunas, ¿no? Que están enfocadas a través de sus representantes a la relación, digamos, fundamentalmente con la municipalidad de Santa Fe ahora dentro de los grupos. Solo decirles que en estos dos meses, por suerte y gracias al trabajo muchas veces de los coordinadores y de integrantes de las comisiones, se ha sumado más gente de la que se había inscrito en marzo, y que esta oportunidad y esta difusión de esta reunión también es una posibilidad para quienes no estén puedan sumarse más adelante, o sea, en este mes de septiembre, a la actividad de las comisiones. Cuando ya están un poco más conformadas, ya tienen la mayoría días y horarios de reunión, que digamos esta virtualidad permite en eso más flexibilidad, pero también el esfuerzo de acordar en grupos, en algunos grupos que son muy diversos. Así que, bueno, pasamos... ¿Ya están en tiempo, Matilde? Sí, pasamos entonces a la primera de las comisiones. Sí, Adrián. Bien, perfecto. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, nosotros, en la comisión, es la de pericias y tasaciones. Somos seis integrantes hasta ahora, de los cuales están Hernán Bussaniche, Nancy Petrocelli, y bueno, en mi caso, que hace bastante estábamos en el tema de pericias y tasaciones, que habíamos conformado en su momento la primera comisión, no recuerdo el año, y hay tres arquitectos nuevos que hicieron la especialidad hace dos años, que es Mauricio, Esteban y Gabriel. Con lo cual, le estamos aportando, por un lado, la experiencia en la temática, y por otro lado, le estamos aportando la fuerza nueva que tiene la impronta esa de aquellos que recién están ingresando a un tema. Los días y horarios de la reunión, todas las semanas, los días lunes, a las 19 horas, a través de Shitsi. Si querés pasar a la otra pantalla. En mi segunda. Bien, ¿cuáles son las metas que nosotros tratamos de proponernos para este año? Y un poco para darle continuidad en años siguientes. Lo primero que quisimos tratar de ordenar es un fortalecimiento conceptual, dado entre los integrantes de la comisión. Para poder lograr ese fortalecimiento, estamos presentando casos, casos que tienen que ver ya sea con pericias o con tasaciones, y estamos haciendo debates temáticos internos. Bien, ese tipo de debates temáticos que estamos haciendo, arrancamos con un tema específico que sería la medianería, y a través de ahí estamos viendo distintas situaciones que se pueden presentar. Tengamos en cuenta que un muro medianero puede conllevar dos situaciones distintas. Por un lado, la cuestión de la tasación de una medianería, y por otro lado, la medianería desde el punto de vista de la patología o del punto de vista judicial entre linderos. Bueno, ese es el primer fortalecimiento. El segundo es la apertura de la comisión. Nosotros siempre hablamos, y lo venimos diciendo, que queremos que la comisión pueda abrirse a la sociedad, por eso es una apertura externa, pero también interna, porque estaría dirigida al resto de los matriculados. Yo creo que pericias y tasaciones abarca muchas cosas y tiene mucha relación con las otras comisiones, no las voy a nombrar porque son varias, pero tenemos mucha relación porque en todas pueden existir situaciones que sean judiciales o situaciones que tengan algún tipo de patología, con lo cual tiene que haber alguna unión. Y por tercer punto, la capacitación. Tenemos previsto hacer capacitaciones legales y capacitaciones técnicas. Las capacitaciones legales son a través de algunas de las charlas con abogados, respecto de la cuestión legal, en el caso que estamos tratando, con la medianería. Y lo segundo es una capacitación técnica, que también tenemos previsto hacer charlas y debates, con los cuales después llegarán las invitaciones al resto de los matriculados para poder participar. Y publicación de fichas. La publicación de fichas implica que todo ese fortalecimiento conceptual que nosotros estamos haciendo y debates temáticos, lo estamos volcando en anexos y estamos tratando de hacer una síntesis, si querés pasar a la otra diapositiva, estamos tratando de hacer una síntesis como para poder trabajar. Entonces, los logros que alcanzamos en este momento son los debates temáticos, de los que habíamos comentado anteriormente, que tienen que ver con medianería. Las fichas temáticas, que ya tenemos cuatro fichas armadas. Las consultas de los matriculados, respecto de pericia, afectación por lindero. Tenemos una consulta de un colega que se acercó a la comisión para hacer una, digamos, una consulta específica sobre un tema y sobre una duda que él se le generaba. Con lo cual, ya lo estuvimos viendo y quedamos que de invitarlo en la próxima reunión del día lunes a hacer esta presentación un poco más formal. Y con lo cual, en esta presentación más formal que hacemos, digamos, la videoconferencia de los lunes, también podemos invitar un abogado que es el que ya estamos tratando como para dar esos cursos de capacitación. Bueno, y lo último, como para cerrar, tenemos un listado actualizado de especialistas en pericias y tasaciones. Ustedes saben que la especialidad se cursa en la UNL, en la Facultad de Arquitectura, y si bien todos los arquitectos, todos los arquitectos tienen la incumbencia profesional para hacer pericias y para hacer tasaciones, no necesitan ningún tipo de título especial, sí existe la especialidad, con lo cual los conocimientos adquiridos son distintos como cualquier otra especialidad que pueda existir en la arquitectura. O sea, profesionales que se capacitan en un determinado tema y nosotros estamos dispuestos a colaborar con todo el colegio y con todos aquellos que necesitan, aquellos profesionales que necesiten algún tipo de consulta. Entonces la idea es que se acerquen a la Comisión de Perillas e Installaciones para cualquier tipo de consulta referido al tema. Bueno, creo que cierro acá, no sé si hay alguna pregunta. Perfecto, Adrián, pasamos al siguiente. Paso lo más sintético posible. Perfecto, excelente. Seguimos con la Comisión BIM. Las preguntas que tengamos las vamos anotando en el chat y van a ser respondidas durante la semana, no las vamos a responder acá. Bueno, buen día a todos. Dale, Bernardo. Bueno, nosotros somos cinco integrantes, Marcelo Riera, Federico Kuchen, Ramiro Vera, Fernando Robles y yo. Nos reunimos los viernes de 18.30 a 19.30, tratamos de que sea una hora. Bueno, nosotros nos propusimos, ahí no se ve, tenemos metas, hablamos de metas a largo plazo o líneas de acción y metas a corto plazo por año, anuales. Nosotros como metas a largo plazo nos propusimos, o como líneas de acción, la difusión, la articulación e implementación, los estándares y procesos y la educación e investigación. Como difusión, nosotros pensamos generar un espacio de crecimiento profesional de la matrícula en el campo, en articulación e implementación, generar los medios necesarios para posibilitar la implementación de la metodología en organismos públicos y privados. Como estándares y procesos, definir y acordar estándares locales. Como educación e investigación, investigar implementaciones y buenas prácticas. A corto plazo, o sea, nosotros para este año nos propusimos, dentro de dos líneas de acción, que es la de educación e investigación, hacer una encuesta a los matriculados para relevar el estado de situación general y casos particulares. Y como difusión, en base a lo relevado, hacer un curso de formación. No sabemos que con el plazo que tenemos este año, o los meses que quedan, no vamos a llegar a darlo, pero sí podemos llegar a armar el contenido. Hasta el momento, lo que conseguimos fue reunirnos los cinco, todas las semanas. Comenzamos con el desarrollo del contenido del curso, y estamos finalizando la encuesta para enviar a los matriculados. Eso es lo que... Eso es. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Yo quería agregar una cuestión ahí, que me parece importante. Dale, Fernando. La comisión BIM, digamos, estamos trabajando sobre esta temática porque nos parece importante que se empiece a incluir dentro de la matrícula. Entonces, la encuesta esta que nosotros vamos a presentar, la intención tiene de recabar información acerca de cómo se... Si se está utilizando la metodología BIM, que bien sabemos es algo nuevo y viejo a la vez, porque es viejo, o sea, se viene implementando desde los años 90, pero acá en Santa Fe hay muy pocos estudios, digamos, que lo utilizan. Y a nivel, digamos, nacional, el BIM se va a empezar a implementar en obra pública, entonces nos parece importante que a la hora de publicar la encuesta se pueda hacer, digamos, nos parece importante recabar esa información. Así que bueno, eso nomás. Gracias, Fernando. ¿Nos vamos a eficiencia energética? Perfecto. Seba y Laura. Bueno, buen día. Estábamos tratando de organizarnos con Laura. Tenemos la particularidad de que somos dos coordinadores en una misma comisión por la cantidad y también porque... Laura, vos estás por ahí, ¿no? ¿Activaste el micrófono? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, por la particularidad, como les decíamos, vamos a tratar de presentarla entre los dos, ¿no? Es un trabajo conjunto, venimos trabajando muy bien los dos, en conjunto con la comisión, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, como dice, está conformada por mí, por María Laura Siliberti, somos diez. Tiene la particularidad de esta comisión estar integrada por certificadores energéticos. La comisión es de eficiencia energética, eso me olvidé de aclararlo, ¿no? Por ahí pusimos ahí como una pequeña introducción arriba, como para que lo lean, ¿no? Tranquilos, para no hacer una clase ni nada, ni ponerse a explicar conceptos ni nada de eficiencia energética. Le decía, la cantidad son de diez integrantes y son de certificadores energéticos de vivienda. Todos los que constituimos esta comisión, que es de eficiencia energética, está constituido por certificadores. Hicimos los cursos de certificadores energéticos en su momento en el colegio, en diferentes cohortes, y algunos hicimos después la de formadores. El día y el horario que tenemos de reunión semanal son los martes a las 19 horas. Hasta ahora hemos cumplido todos los martes, nos hemos reunido, y tenemos la particularidad, que ahora lo vamos a ampliar, de que ahora hicimos dos subcomisiones, por la cantidad que somos, y nos estamos juntando como las subcomisiones cada 15 días, y la comisión general, ¿no? El martes intercalado. La siguiente, por favor, Emilio. Las metas propuestas, nos planteamos dos, en función de la coordinación, que no sean tan ambiciosos, o traten en función del tiempo que nos está quedando, del año, ¿no? Como para ver que puedan ser objetivos cumplibles. Uno es colaborar con la reglamentación de la Ley de Etiquetado de Eficiencia Energética en los inmuebles, ¿no? Destinada a las viviendas, ¿no? De la Ley 13.903. Y en respuesta, justamente a una invitación que cursó el Ministerio del MAC, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, al Colegio de Arquitectos, y cuya representante del colegio y de la comisión es la arquitecta Laura Siliberti, ¿no? Ella conforma la comisión de muchos integrantes de diferentes colegios, ¿no? En esas reuniones periódicas que tiene el Ministerio. Y la otra, la otra de las metas, como una comisión que recientemente se ha creado, ¿no? Es muy nueva, por la particularidad que tiene, nos hemos planteado el tema de la difusión. Bueno, o sea, difundir qué es el etiquetado de eficiencia energética en las viviendas, en la comunidad en general, en los profesionales y en los desarrolladores en forma particular, ¿sí? Los desarrolladores inmobiliarios, los que van a, los que construyen, digamos, en la ciudad. Además de generar, o tratar de generar una conexión con los municipios, cosa que es fundamental, y las comunas, para asesorar sobre este tema, porque son, digamos, en función de la reglamentación, estamos viendo que ahí tenemos que empezar a operar desde el colegio y particularmente desde la comisión. La siguiente, Laura, ¿seís vos? Sí, no sé si todos están al tanto, digamos, de lo que es el etiquetado de viviendas, por eso también queríamos un poco hacer un pantallazo. Primero porque la comisión es nueva en este sentido, digamos, ¿no? Creación nueva la comisión de lo que es eficiencia energética y certificación energética de viviendas, también. Los cursos se dieron en 2017, en 2018, en San Santa Fe, que es una prueba piloto, y bueno, digamos, por ahí en el ámbito de quien está en esta temática sí lo conoce, pero no todo. Entonces, por eso también queremos, por eso la discusión sería encarada un poco entre matriculados, entre otros profesionales de la construcción y el público en general. Básicamente es como se etiqueta energéticamente cuán eficiente es un electrodoméstico, lo digo burdamente, es etiquetar cuán eficiente es una casa, cuánto se gasta de energía primaria, sería el índice que calcula esta etiqueta, energía extraída de la naturaleza para su requerimiento. Lo que va a tener en cuenta la calefacción, la refrigeración, la iluminación y el agua sanitaria caliente. Va a tener en cuenta para esta medición, el tipo de envolvente de la vivienda, pared, despecho, suelo, los sistemas activos colocados, este tipo también de sistemas y etiquetas tienen esos sistemas, y si tienen incorporadas energías renovables o no a la hora de etiquetarlas. Después es mucho más complejo, se pueden hacer mejoras las viviendas, la ley, que realmente existe, habla de beneficios para las casas que tengan mejor nivel de etiqueta a nivel impositivo, NAPI, pero bueno, el tema de la reglamentación está también un poco lenta, pero bueno, por eso digamos nuestro primer objetivo fue ese, gracias a que nos dieron participación a los colegios afines en el ministerio, y estábamos también trabajando con el profesorario, el CAC2, que también estaba representado, esa era brevemente la explicación. Pasamos a los logros. Y bueno, efectivamente el primer desafío fue crear la comisión, si bien hemos trabajado en diferentes comisiones en el colegio, a lo largo de estos años, pero esta era una comisión nueva. Así que bueno, estar la gente, estamos muy contentos porque todos son muy operativos, muy colaborativos, nos organizamos bien, nos propusimos metas parciales que sin querer y queriendo las fuimos cumpliendo, esto de generar dos grupos, ahora como hay dos metas, que por un lado la difusión, por otro lado la reglamentación, bueno, para ser más operativos aún, nos separamos, y ahora tratamos de trabajar cada 15 días, juntarnos, y ver cuánto avanzamos y en qué avanzamos, y a la vez siempre estamos en contacto todos para intercambiar ideas. El tema de la difusión está también encarado para tres ámbitos diferentes, un poco para el público en general, para el matriculado, y para las demás profesiones de la construcción. También para la cuestión a nivel institucional, digamos, porque también esto después habría que implementarlo a nivel municipio. Entonces son varios frentes los que hay que atacar. Se generaron propuestas para el, por ejemplo, hay que calcular honorarios, digamos, ¿cómo se calcularía el honorario? Es una cosa que el ministerio no va a dar una fada porque no tiene la incumbencia, el colegio profesional lo tiene que regular, pero tendríamos que ponernos de acuerdo con los demás colegios. Bueno, desde el Colegio de Arquitectos, desde la Comisión del Distrito 1, se generaron tres propuestas diferentes. También nos ayudó los realizadores, Esteban Villalba, nos asesoró en cuanto al gesto, estamos también en contacto con la Secretaría de Energía de la Nación, Conferencia de NET, que es que nos dio los cursos, así que bueno, estamos la verdad que muy movilizados y muy contentos con todo lo que estamos produciendo de a poquito y muy, como nos va saliendo, digamos. Y sí, ahora vamos por la discusión. Muy bien. Un recreo, un recreo visual y emocional. Ahora pasamos a Jóvenes Profesionales. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno. Bueno, nosotros formamos la Comisión de Jóvenes Profesionales, con Leonel estamos como coordinadores, somos un total de ocho participantes, y bueno, por ahora venimos bien reuniéndonos vía web, obviamente, los lunes, 19 horas. Pásame la... Ahí estamos. Bueno, en cuanto a las metas, nosotros lo que nos proponemos es relevar lo que es la problemática común entre los jóvenes profesionales, con un enfoque más bien tecnológico y abocado a la obra local. De esta forma, tratar de investigar y debatir en las reuniones en función de lo relevado, bueno, mediante bibliografía, como pusimos ahí, entrevistas, consultas con especialistas del área. Y, bueno, a través de esto poder obtener un resultado y poder hacer publicaciones impresas o web, quizás sean las dos, vamos a ver por dónde vamos una vez que tengamos los resultados. Y, bueno, los logros, lo hicimos bien sintético también como hablaron en algún momento, por el tiempo, plantearnos metas cortas y poder llevarlas a cabo, dada las circunstancias que tenemos en este año en particular y demás. El logro que tenemos es que conseguimos armar la encuesta para relevar esa problemática, ¿no?, entre los jóvenes. Así que, prácticamente, eso ya está listo para poder recabar esa información. Así que, bueno, eso. Por ahora, vamos por ahí. Muchísimas gracias. Nos vamos a Belén. Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Hola, Belén. Bueno, nuestra comisión es Derechos Humanos y Arquitectura. La comisión surge como propuesta de algunos que veníamos trabajando y acompañando a distintos organismos y, bueno, organismos de derechos humanos en distintas propuestas. En este caso, surgió una propuesta de tipo disciplinar. Y entonces pensamos en la posibilidad de poder invitar a otros matriculados y otras matriculadas y hacerlo a través de la formación de una comisión en el colegio. Actualmente somos seis miembros. Yo estoy como coordinadora y Alexis Río me está acompañando en la coordinación. Y nos estamos reuniendo los jueves. Ponemos 19 y cuarto, porque como es virtual, con este idea de tratar de empezar puntual para poder aprovechar los minutos que te permitan lo Zoom, porque lo estamos haciendo a través de esa plataforma. Lo que decidimos por ahí en la reunión es más de tipo operativo y después trabajamos durante la semana y la idea es cuando nos volvemos a encontrar poder ver qué avances tenemos. Es decir, que ese momento de la reunión es más para hablar entre nosotros, para ponernos de acuerdo, pero por ahí no es la mayor parte del trabajo lo que se hace en esos 45 minutos. Como propuestas, una tenía que ver con la ex comisaría cuarta, que a través de la ley 13.528 va a pasar a ser un sitio de la memoria. Entonces, si bien la idea era poder participar y poder acompañar en ese proceso de intervención sobre el edificio, en lo que tiene que ver con las posibilidades de este año, pensamos en estos meses más trabajar en cuanto a sistematizar el estado de la cuestión y poder ver cuáles eran los antecedentes sobre otras intervenciones similares. O sea que no se iba a poder avanzar en mucho más como es el proyecto propiamente dicho, porque dependía de cuestiones que exceden a la propia comisión. También empezamos a trabajar en ideas preliminares para el homenaje el 24 de marzo del año próximo, ya que es algo que se venía sosteniendo todos estos últimos años. Y bueno, generalmente de marzo es cuando comienza el año, entonces era mejor empezar ahora a trabajar sobre esa cuestión, ya para que el 24 de marzo próximo ya podamos tener ideas concretas. Y lo otro tenía que ver sobre la temática federal, que tenía con pensar cuáles eran las estrategias a partir de las cuales poder instalar en el colegio la importancia de este tema y qué relación tiene la cuestión de los derechos humanos con lo disciplinado. Los logros que, o lo que pudimos hacer hasta ahora, tuvo que, primero, poder conocernos entre los distintos miembros, ya que no todos veníamos trabajando juntos, poder definir cuáles iban a ser las metas, dado que ya estábamos casi en septiembre, nos quedaban dos o tres meses de trabajo, en pensar a hacer algunas ideas que tuviéramos respecto a en qué podía consistir el acto del 24 de marzo del año próximo. Y después, en esto que decíamos de poder instalar el tema del colegio y demás, bueno, pensamos poder realizar algún tipo de artículo o documento para poder explicar un poco más acerca de qué significa el proyecto sobre la excomercialidad cuarta, qué significa que pasa a ser un sentido de la memoria y disciplinarmente, qué significa poder emprender un proyecto de este tipo de características, qué diferencia tendría con un proyecto referido a educación, a vivienda, cuáles son las particularidades del caso y de qué manera creemos nosotros que nos tendríamos que posicionar. Y eso es lo que hemos estado trabajando. Perfecto. Nos vamos a... ¡Qué paseo que estamos haciendo! Nos vamos a Lucio. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Lucio. Voy a presentar la Comisión de Hábitat Urbano. Les comento en un principio, bueno, la comisión se integró a partir de la fusión de otras dos comisiones que propuso el colegio en febrero. Que una era Hábitat Vivienda y la otra era Planeamiento Urbano. De ahí el nombre, un nombre de fusión, no tiene que ver con que nos interese sectoralizar en la cuestión de trabajo de hábitat en los ámbitos urbanos en detrimento rurales, sino que es esto. A partir de dos comisiones previamente propuestas. Yo soy el coordinador. Somos en este momento ocho personas que estamos integrando la comisión. Estoy, bueno, estoy yo, está Martílio Martínez, está Ángel Giudici, está Carolina Rodríguez, está Lía Reina, que es una compañera que pertenece a otra profesión, que es ingeniera, pero que está formando parte de la comisión. Y también tenemos tres compañeros que son Pascón Higlio, Diego Mandile y Luciana Barín, que los tres participan en representación de una organización que es el Movimiento de Ocupantes y Inquilinos, que está trabajando a través de la cooperativa de vivienda y de trabajo en cuestiones de hábitat popular en la ciudad de Santa Fe. La comisión nos dimos un par de semanas como para invitar a un otro par de personas a partir de las esquinas que nos estábamos inscritos originalmente. Ya estamos trabajando y bueno, los días que nos juntamos son semanalmente, los martes a las 5 de la tarde, no sin los problemas que tenemos todos de agenda y también estas cuestiones específicas del aislamiento que estamos viviendo, que bueno, un poquito se astoca todo, ¿no? Las metas que nos propusimos en este año corto son cuestiones de generar sobre todo información y difusión. Una de ellas es llevar adelante un conversatorio y una charla para toda la matrícula sobre el lanzamiento de la nueva edición del programa Procrear que se hizo este año, que se hizo hace unos meses. Para eso lo vamos a hacer con gente responsable del programa, que es gente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Vivienda de Nación. Después, otras actividades que tenemos pensadas en redactar artículos temáticos que aborden la problemática del hábitat. Uno está pensado para un medio masivo que está dirigido hacia el público en general sobre el estado de situación y la problemática en sí del acceso y de la garantía del derecho al hábitat en la región. Otra, segundo artículo ya más circuncrito a la matrícula que podría ser a través de un medio del colegio o la revista o el PEC y demás en donde empecemos a trabajar sobre cuestiones del rol profesional que por ahí se lleva adelante como arquitecto dentro de otras maneras de ejercer arquitectura que no sea la clásica donde hay un cliente que tiene dinero suficiente como para hacer alguna intervención en su patrimonio. Y después otra cuestión que estamos pensando también es empezar a contactar gente con el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe porque hay un grupo que está trabajando sobre cuestiones de relevamiento y situación de las tierras vacantes y disponibles que hay en la ciudad como para estar pensando una planificación de la ciudad que garantice el derecho al acceso. La otra Bueno, lo que logramos hasta ahora básicamente sobre la primera actividad que teníamos pensado la charla con la gente del Ministerio de Nación de Desarrollo Territorial y Hábitat sobre Procrear hemos realizado contacto con el subsecretario de Políticas de Suelo y Urbanismo que es el chivano Luciano Scattolini para que pueda estar llevando adelante esta charla así que bueno ya está el contacto está la primera fecha para fines de septiembre ya conversada y así que en breve el lunes estaremos ingresando la solicitud formal al colegio como para poder llevar adelante esa tarea y también bueno sobre los artículos que estamos pensando hemos estado recabando borradores como para empezar en un segundo momento empezar a trabajar sobre ellos y redactarlos y presentarlos eso es básicamente todo gracias Lucio puede ser que se corte si se corta nos volvemos a unir con el ID y el IN segundo que pasó Matilde ¿sí? sí quedan menos de un minuto con lo cual quizá sea conveniente cerramos acá el arquitecto se ve amplia y acogedora tal cual como la soñamos cerramos con este recreo y nos Irene no sé si queréis comenzar ahora pero se va a cortar o sí a lo mejor la primera placa ustedes quieran ¿me escucha bien? sí se te escucha muy bien bueno